Hola mis amigos que tal como están? Les saluda su servidor Elías Sánchez Musumán Saludos para cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien de salud en el lugar que se encuentren Aquí les dejo este bonito video, disfrútenlo, parte de lo que es la gran ciudad de Washington DC Aquí les dejo el pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!